Yucatán y China consolidarán cooperación. Autoridades de este país sostuvieron una reunión con el gobernador Rolando Zapata Bello, en donde reiteraron el compromiso de ampliar y fortalecer los lazos de cooperación con la entidad, así como promover la visita de empresarios de su país para que exploren la posibilidad de invertir en el territorio. En el encuentro se destacó que se han registrado avances significativos en acuerdos comerciales dentro del realizamiento de las relaciones entre ambas naciones, entre ellas la comercialización de carne de cerdo. De manera particular, representantes de Yucatán manifestaron la necesidad de revisar oportunidades de inversión en materia del turismo cultural, en específico para compartir experiencias sobre el desarrollo de atractivos, entretenimiento y hoteles en torno a las áreas de alta influencia turística, como podría ser la zona arqueológica de Chichen Itza. Integrantes de la comitiva asiática externaron su agrado por este acercamiento, oportunidad y espacio de cooperación, por lo que se comprometieron a promover que empresarios de su país, en especial del rubro de la industria sin chimeneas, vengan a Yucatán a explorar las posibilidades de inversión y vinculación en donde se puede aprovechar los abundantes recursos culturales de la entidad. Con imágenes de Ángel Gorosica, Raúl Meléndez, Comunique e Informa.